Mendillori retrocede a fase 2. Se van a reducir los aforos al 50% en el interior de establecimientos de hostelería, comercio minorista o lugares de culto. Son ya 122 casos tras 6 nuevos positivos en las últimas horas. Están aumentando los casos de una manera continuada y consistente. Navarra es la tercera comunidad en incidencia acumulada por 100.000 habitantes, por detrás de Aragón y de Cataluña. Muy buenas tardes. Desde hoy se van a realizar PCR a los 2.400 jóvenes que residen en este barrio de Pamplona y el gobierno va a prohibir los botellones de madrugada. Por cierto, que el Ayuntamiento de Pamplona acaba de cancelar todos los campamentos municipales. Por lo demás, los rastreadores siguen con su trabajo. Se van a incorporar 150 más al equipo. Ya han empezado su formación en Recena. Son en su mayoría enfermeros y enfermeras voluntarios que tratarán de encontrar el mayor número de contactos que hayan podido estar en riesgo con personas positivas. Aprobados los 88 millones del fondo COVID para Navarra, pero para el gobierno foral lo más importante es que la comunidad cierre ahora un acuerdo bilateral el gobierno de España sobre el nivel de déficit y de deuda para la comunidad foral. En estos momentos lo que a nosotros más nos importa es poder pactar con el gobierno de España, en ese acuerdo bilateral, el nivel de déficit y de deuda para Navarra. En el foco está también el ocio nocturno. Ya les hemos contado que se ha limitado el horario de las salas de fiesta. Tienen que bajar la persiana a las 2 de la madrugada. Una medida difícil de aceptar para la hostelería. Los empresarios consideran que con esta reducción su futuro se hace inviable y piden al gobierno un paquete de medidas económicas. Un rescate para cuando todo pase. Berriozar suspende las fiestas de la localidad al no darse las condiciones de seguridad necesarias a causa del coronavirus. Decisión consensuada entre grupos municipales, colectivos culturales, sociales y peñas de Berriozar. Siemens Gamesa afirma que el cierre de Ahoiz es una decisión difícil pero inevitable porque no es competitiva. La compañía que fabrica aerogeneradores presentará en agosto un nuevo plan de negocio para tres años. El deporte navarro ya está en marcha. Ayer era el Betia Naitasuna, el primer equipo en comenzar su pretemporada y hoy lo ha hecho Osasuna Magna. No ha pasado ni un mes desde que quedara eliminado del playoff y ya está trabajando con muchas novedades. Como también tendrá el otro representante foral, un Rivera Navarra que ha presentado su campaña de abonados y pretende presentar resultados del curso pasado. Estás un poco con la tensión de cómo puede ir el año a nivel del COVID y demás, pero bueno, la ilusión con la que se ha hecho la plantilla es para que el equipo esté extraño más arriba. El cambio es drástico y que tenemos que volver a empezar, como decía, y que ahora mismo, evidentemente, si alguna vez los hemos necesitado es ahora. Gracias por ver el video.